La vida nos cruzó de un modo muy casual Llegaste como el sol robándome la sombra de forma gradual Cualquier fuga de luz sirvió como señal Diez pasos hacia ti, mil dudas sobre mí y el miedo natural Me haces temblar así, como la luna sobre el agua Y entonces me solté, para abrazarme a tu mirada Y así te descubrí, pero en un beso fue que yo te conocí A ti quiero La vida nos cruzó de un modo muy casual Llegaste como el sol robándome la sombra de forma gradual Cualquier fuga de luz sirvió como señal Diez pasos hacia ti, mil dudas sobre mí y el miedo natural Me haces temblar así, como la luna sobre el agua Y entonces me solté, para abrazarme a tu mirada Y así te descubrí, pero en un beso fue que yo te conocí ¡Gracias! ¡Gracias!